¿Y le da el acuerdimiento? Sí, son más o menos una con uno de esas que se lo tomó. Todo este tipo de situaciones se va a poner en exposición, se va a poner en exposición del ministerio público, ver, determinar. Obviamente también estamos esperando el conseguimiento que va a tener de derechos humanos. ¿Cuándo va a ser una situación? En el momento, ya posteriormente ya se da a la salida. Es una leña, sí, es una situación que en el momento, sobre todo hay un momento dado para hacer la retirada, para evitar todas las situaciones. Quiero mencionarles que no se destine muy bien, pero tanto pierdas, o no eran pierdas, hasta final de cuentas son casos de... Hasta de completo de todo, tanto de esta parte, como de esta parte de acá arriba, aunque no hayan estado sujetos ahí en esta parte, pero ahora lo detenemos en la guitarra, todo este tipo, que hace 23 días, 24 días, tenemos también otras situaciones, y demás, se van colocando todas las unidades para que en el momento pueda salir, ¿no? Gracias, está aquí. Si quieres poner el audio. Gracias. 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 Gracias.